El picudo negro del ágave continúa su avance imparable devastando a las piteras. La pita es, como el picudo negro, una especie exótica. Querida por unos y rechazada por otros, de lo que no cabe duda es de que ha sido una especie aprovechada en jardinería o en usos culturales y es identificativa del paisaje humanizado del sureste español. Su invasor siente atracción por su base, perfora las hojas, practica galerías, llega al interior de la roseta y allí se abandona a la gula. Entre estos tejidos tiernos y apetitosos dejará además sus huevos, de donde nacerán las larvas que se unirán al banquete. Aquí, en el corazón blando de la pita, lugar de refugio y escondite de las alamanquesas, adultos y larvas conviven creando un microclima que les ayudará a superar con facilidad las bajas temperaturas del invierno, o años como este en los que apenas ha habido frío. De hecho, el escarabajo ha sabido aprovecharse del clima suave y benigno de este rincón de la península para su expansión. Lo peor es que ya se conocen ataques del escarabajo a una cactáfrica. Será su siguiente objetivo. Y aquí, donde las pitas se le van rompiendo el horizonte, el picudo negro parece tener la suficiente bonanza como para elegir la especie de ágave que le resulte más gustosa, desechando otras como segunda opción, aunque probablemente ninguna resista a su ataque.